¡No! ¿Qué es ese cuadro aquí? Yo no lo hice, señora Francesca. Crees en los fantasmas. ¿Doña Nelly le está molestando, señora Francesca? Sí. Si en vida era como el tunche, ¿cómo será de muerto? Y aunque no creas, aquí cosas inexplicables. ¿Qué fue eso? Están por pasar. Junior, ¿qué haces levantado? Se llamaba Charlie. ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.